Hoy vamos a hablar acerca de un suceso en el cual estuvimos ocupados durante la semana que comenzó con una transmisión. Una niña que nos escribió que tenía a su mamá enferma y yo en ese día tenía muy poco tiempo pero dije, esto tenemos que hacer un vídeo urgente para informar y que la persona que desea orar por ella que lo hiciera. Y lo hicimos en una calle al vídeo donde había mucho ruido, pasaba mucha gente. Se entendió bien, salió bien. El resultado fue que mucha gente oró por la mamá de esta niña y pasaron unos días, menos de una semana y recibí una carta de la niña que la mamá había salido de terapia intensiva. Pasaron muy pocos días más, unos tres días más y recibí la noticia de que la mamá de María Renata, que es la niña, estaba en la casa. Nuevamente, con su hermano pequeño, con su hija, todos volvieron a estar juntos. La mamá salió sana del hospital. Y estoy seguro de que fueron las plegarias que se hicieron porque eso no vuelve vacío. Toda plegaria es escuchada por el Eterno y no sabemos el mérito de quién o de todos juntos fue el que hizo que esto sea posible porque la oración es algo que tiene mucho poder. Y quiero volver a leer la carta que despertó todo esto porque si María Renata no hubiese escribido esta carta vosotros no os hubierais enterado de la situación y cómo podíais pedir por ella al Eterno. Fue algo, una actitud de ella, de María Renata, que hay que tomar en cuenta porque imaginaos, si una persona escribe una carta a otra persona que la comunique a otros, a varios, para que oren por una tercera persona que está enferma ¿cuánto poder tienen las cartas al Creador mismo, el Eterno? Pero para poder llegar al Creador a veces hay que enterarse de que las cosas ocurren y por eso hay que informarse unos o los otros de la situación para que puedan orar por la persona que corresponde ya sea la persona misma que está enferma o algún allegado de la persona algún familiar de la persona informar a las otras personas para que puedan orar al Eterno y eso ya vemos que tiene resultados magníficos. Quiero leeros la carta nuevamente que despertó todo esto Me escribió así, María Renata Rabino, buenas noches, me llamo María Renata tengo 12 años y le pido con todo mi corazón que me ayude a orar por mi mamá que está en el hospital. Pido oración por ella a todos los que lean esto mi hermanito está bien, pero nos hace falta mami mi mami se llama Mayra Alejandra De antemano les agradezco con toda mi alma que pidan por ella para que no tenga complicaciones y se pueda recuperar cada día de antemano muchas gracias y que Dios esté con ustedes Esa fue la carta que recibí inmediatamente dije aquí hay que hacer un vídeo informar a las personas que nos siguen para que cada uno que lo desea pueda orar inmediatamente muchísimas personas se despertaron cientos de personas y muchos otros que escribieron que han orado por ella y muchos otros que no han escrito que han orado por ella seguramente lo han hecho o sea que una multitud y eso despierta una energía muy poderosa en lo alto cuando hay mucha gente que pide por alguien eso despierta una energía suprema del Eterno ve, a esta persona la quieren, la aprecian y entonces se despierta una energía muy poderosa está escrito en el tratado de Abbot que hay que hacer amado en lo bajo para ser amado en lo alto si uno está bien con las demás personas tiene buena comunicación es amigo y compañero de las demás personas en lo alto, el Eterno también considera a esa persona de modo especial porque es querida en la tierra una persona cuando es querida es porque se hizo querer porque hizo bondad con las demás personas cuando alguien necesita algo siempre trata de ayudar el que hace el bien, hace el bien y obviamente genera una energía positiva y eso está muy bien visto en lo alto por eso, aquí tenemos claves para saber todos estuvimos unidos unos compenetrados con el problema del otro actuamos en conjunto y la unión también es muy importante a tal punto que está escrito acerca del diluvio universal que no estaban unidos por eso el Eterno borró de sobre la faz de la tierra todos ser vivientes solo se salvaron los que estaban en el arca pero en la torre de Babel cuando hicieron la torre de Babel que fue algo que era contra el Eterno querían hacer algo en contra del Eterno el Eterno no los borró de sobre la faz de la tierra sino que los dispersó como está escrito en el texto bíblico el Eterno los dispersó confundió sus lenguas ¿por qué no los borró sobre la faz de la tierra? porque estaban unidos o sea que la unión es muy importante incluso en esa circunstancia que era algo contra el Eterno perdonó a esas personas de que perdiesen la vida porque hicieron algo que no era para nada bueno y solamente los dispersó o sea que la unión es importantísima y aquí hubo unión y nos tiene que servir esto de aliciente para toda situación cuando vemos a una persona que necesita ayuda que escribe estoy mal estoy enfermo necesito que pidan por mí que oren por mí o una persona que perdió su trabajo necesita conseguir un trabajo necesita dinero para pagar sus deudas por lo menos orar por él es muy fácil orar por él podéis mencionar una palabra por favor Dios el nombre de la persona necesita que lo ayudes porque no tiene dinero necesita un trabajo por favor otórgalo un trabajo en unos segundos puede pedir por esa persona o escribirle un mensaje oraré por ti pediré por ti la persona siente confianza también encontramos en el libro de Deuteronomio que Moisés les dijo a los del pueblo cuando vosotros habéis cometido el error de hacer el becerro de oro he orado por vosotros al Eterno y el Eterno perdonó logré que la plegaria fuera aceptada del Eterno perdonó o sea que es bueno darle a las personas esa confianza de que necesita ayuda y uno le dice si yo haré algo por ti oraré por ti es algo que parece demasiado simple pero es muy grande es como el sol el sol se ve aquí desde la tierra pequeño y uno lo puede se puede tapar los ojos y ya el sol desaparece de la vista pero el sol es mucho más grande que la tierra así son las acciones que se realizan que aunque parezcan pequeñas ante nuestros ojos son inmensas a los ojos del Eterno así está escrito en el libro Roshit Hojma que lo he visto que pone el ejemplo del sol que es algo que que lo podemos visualizar un ejemplo práctico vale mucho todo lo que hacemos parezca pequeño parezca grande para el Eterno es muy grande todo lo que se hace de bondad es muy grande para el Eterno y tenemos la posibilidad de cambiar la vida de las personas con tan solo una oración alguien que necesita algo orar por esa persona si lo podemos ayudar también si necesita dinero le podemos dar eso es algo maravilloso una gran obra pero si no está a nuestro alcance eso de ayudarlo concretamente con una oración si lo podemos ayudar es algo que requiere muy poco tiempo y se puede hacer muy fácilmente y darle a la persona confianza y no solo eso sino interceder por esa persona en los cielos porque toda la plegaria llega al Eterno y es posible que esa persona reciba la salvación por causa de la plegaria que recitamos es muy importante agradezco a María Renata por esta carta que nos despertó a hacer todo esto y todo lo que hicimos todos en conjunto y espero que lo podamos tomar para crecer cada día de más en nuestro nivel espiritual de hacer bondad con los demás de ayudar a los demás de orar para las demás personas que lo necesitan y así ameritarnos un lugar cada vez más grande más hermoso más bello en lo alto que está escrito que hay un jardín del Edén el jardín donde estaba Adán el primer hombre estaba en la tierra hay algo paralelo espiritual de lo cual podemos disfrutar haciendo el bien haciendo bondad haciendo la voluntad del Eterno y esto ayuda mucho a ganarse méritos para heredar ese lugar tan precioso hasta aquí este vídeo os deseo un muy buen día espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión